Para la defensa de lo público como garantía de igualdad, Pachi López subraya que mientras él sea el endacari, se mantendrán los servicios públicos universales, sin copagos, sin cierres de escuelas ni hospitales. En la inauguración de la conferencia política, el dirigente socialista ha recordado que el gobierno vasco supo decir no a los recortes de Rajoy, que no se han aplicado, ha puntualizado y que tampoco se van a aplicar en el futuro. Y como la mejor garantía de igualdad, Pachi López insiste en la necesidad de impulsar una fiscalidad más justa que termine el enfrentamiento entre territorios y donde los impuestos de todos se discutan entre todos. Y quiero decirle al señor Uscullu y a toda la ciudadanía que el grupo socialista va a presentar en la siguiente legislatura una propuesta legislativa para que sea el parlamento vasco quien debata y quien decida el sistema fiscal en Euskadi. El endacari ha culpado al PNV de que Bildu gobierne en San Sebastián o Guipúzcoa, con el único propósito de quitar a los socialistas. Bildu gobierna en Guipúzcoa, en San Sebastián y en muchos ayuntamientos porque lo apó el PNV. El PNV es el principal responsable de haber parado Guipúzcoa y San Sebastián solo por echar a los socialistas. Por último, Pachi López ha defendido una Euskadi basada en el autogobierno, con un modelo social solidario y una defensa cerrada de los servicios públicos.